Participar en el programa Crescendo ha significado para mí una tremenda oportunidad de crecimiento artístico. Para mí Crescendo ha supuesto un enorme crecimiento artístico y personal. En el que me he sentido yo misma, he podido crecer. Ha simbolizado un crecimiento ya no solo en el ámbito profesional sino personalmente. Una oportunidad de ser escuchada. Los maestros que tuvimos nos pudieron guiar en cada uno en nuestros propios niveles y guiarnos por el mejor camino. Que ha sido una muestra muy intensa de la realidad con la que se trabajan los teatros, con la calidad artística. Y ver por ejemplo cómo funcionan los ensayos o cómo se prepara una producción, una ópera, qué hace de verdad una maestra repetitora en mi caso. Pero sobre todo una experiencia que me ha brindado oportunidades. Porque como jóvenes artistas necesitamos de estas oportunidades para formarnos más en un ámbito profesional y para conocer a gente del mundo de la ópera. Y aprender no solamente de los profes que tuvimos, pero sobre todo de mis compañeros. He aprendido muchísimo de los 20 que somos porque cada uno tenía algo que enseñar. Hoy más que nunca lo veo como un punto de partida porque me ha abierto muchas posibilidades, me ha dado mucha visión. Y creo que desde aquí tengo muchas ganas de seguir trabajando por esto. Y sobre todo me ha hecho creer mucho más en mí. A los futuros participantes les diría que bienvenidos, que esto es una experiencia maravillosa. Que disfrute cada momento que pueda de todo el programa. Que deje la mentalidad de estudiante al lado. De estar abierto a descubrir cosas nuevas, que salga un poco de la zona de confort para aprovechar al máximo todo lo que se aprende. Y diría que confíen plenamente en lo que han decidido hacer. Que aproveche desde el primer día al máximo y estar con el corazón y la mente abiertas. Que valore cada segundo de lo que significa estar aquí en el Teatro Real. Que aunque pueda parecer muy grande lo de cantar en el Teatro Real, hay un equipo maravilloso detrás. La Fundación, Amigos del Real, el profesorado, todos que están para ayudarnos a llegar a nuestra mejor versión. Pues dentro de cinco años me veo siendo feliz. Eso seguro porque creo que he elegido la carrera que me apasiona y que me llena muchísimo en la vida. Dedicándome a la música que es lo que he hecho de toda mi vida desde pequeña y lo que me apasiona. Cantando. Siempre sobre algún escenario de Europa y ojalá también pisar este teatro. Yo me veo cantando, haciendo música. Pero sobre todo quisiera seguir trabajando por esto, quisiera seguir apasionada por esto, con muchos más conocimientos que me permitan enriquecer mi arte. Y ojalá poder llegar a inspirar como tantos me inspiran a mí. ¡Gracias! Gracias.